¡La Curva! ¡La Curva! ¡La Curva! ¡SURT! ¡Nos llamo, los llamo, los llamo, los llamo! ¡Nos llamo la Curva SUP! La curva su, la curva su, la curva su, la curva su. La curva su, la curva su, la curva su. La curva su, la curva su, la curva su. La curva su, la curva su, la curva su. La curva su, la curva su.